Noche buena Mañana que me encuentre Lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Yo sé que nada tengo Yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño El de otro bien lo sé Yo sé que tu cariño El de otro bien lo sé Adiós mi amor Pero dejar de amarte Eso no es imposible Hasta después de muerto También te adoraré Hasta después de muerto También te adoraré ¿Por qué te quiero tanto? Con ciega y rola cría Es que siempre donde vaya Pensando en ti estaré Es que siempre donde vaya Pensando en ti estaré Nunca jamás volveré Adiós mi vida Esta es la despedida Esta es la despedida Que ya te da tu amante Que nunca volverá Que ya te da tu amante Que nunca volverá Porque te quiero tanto Con ciega y rola cría Es que siempre donde vaya Pensando en ti estaré Es que siempre donde vaya Pensando en ti estaré